dime qué hacer dime qué hacer tell me what to do dime qué hacer el pez huele mal esto va muy bien no puedes perder no puedes perder no puedes perder ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? no es asunto mío no es asunto mío no es asunto mío hey, relax hey, cálmate tengo un hermano tengo un hermano I have one brother tengo un hermano no cabe duda no cabe duda there's no doubt no cabe duda this is your dog este es tu perro ¿tienes hambre? ¿tienes hambre? ¿tienes hambre? tienen dos hijas they have two daughters tienen dos hijas ¿is this love? esto es amor ¿qué desea usted? we are from france somos de francia we study chinese estudiamos chino escribo chino escribo chino ayer hacía calor ayer hacía calor ayer hacía calor es agradable es agradable it's nice es agradable me llamo Farsha me llamo Farsha my name is Farsha me llamo Farsha bien hecho have fun que se divierta muéstrame eso muéstrame eso muéstrame eso show me that muéstrame eso hoy no he comido hoy no he comido hoy no he comido I didn't have lunch today hoy no he comido I'm going to bed me voy a dormir me voy a dormir I'm hungry estoy hambriento qué quieres qué amable eres qué amable eres qué amable eres me llamo Farsha